Estamos en La Plata, en el Autódromo Mouras, donde Porsche Argentina está presentando aquí en nuestro país el nuevo 911 de séptima generación o 992. Somos el único medio de Córdoba que está presente aquí en este evento y le vamos a mostrar ya mismo de qué se trata. Hoy vamos a tener una oportunidad realmente única porque no solamente vamos a poder manejar este nuevo 911 que va a salir a la venta en los próximos meses aquí en Argentina, sino que además tenemos por ejemplo un GT3, un modelo de competición realmente muy 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 interesante y lo vamos a poder manejar nada menos que en la pista. Como se podrán dar cuenta, el día está bastante húmedo, lo cual aumenta un poco la diversión, se puede decir, de manejar este tipo de autos. Pero antes de manejar, déjenme que les muestro un poquito el diseño de este nuevo Porsche 911. Es realmente un tema el diseño de un auto tan emblemático como el 911. Pensemos que es un deportivo que se vende hace décadas en todo el mundo y que tiene un diseño muy muy particular. Cualquiera podría reconocer un 911. Entonces, ¿cómo encaramos el diseño de un auto como este desde cero? Bueno, es complejo porque tiene que tener una silueta 911 y a la vez tiene que ser novedoso para el cliente que ya tuvo o ya en algún momento quiere renovar el modelo. Les quiero decir que a mí me encantó el diseño de este nuevo 911. Realmente me parece que está logradísimo. Vamos a ver la parte de atrás que es muy moderna, que se nota que es distinto, pero sobre todo esta silueta, este lateral lleno de curvas, sin pliegues, importante. Me parece que ha sido un trabajo realmente notable el de los diseñadores y en persona se ve aún mejor. Ahora sí, nos vamos a divertir en pista y en un rato les cuento un poco las sensaciones a bordo de este nuevo Porsche 911. El nuevo 911 viene con un motor 3 litros de cilindrada Boxer con dos turbos y 450 caballos de potencia. La caja, en tanto, es una PDK de 7 marchas y doble embrague. Puede acelerar de 0 a 100 en 3,7 segundos y la velocidad máxima es de 308 kilómetros por hora. El desempeño en pista es realmente sobresaliente gracias a que es más potente y más liviano que su predecesor. Además se mejoró la electrónica y se incluyó un modo wet que detecta cuando el piso está mojado, muy apropiado para una ocasión como esta. Tenemos una oportunidad única, estamos por probar antes que llegue a nuestro mercado el nuevo Panamera pero con motor híbrido. Son más de 700 Nm de torque, lo cual es una cosa realmente impresionante. Esto si bien no es un deportivo 100%, la verdad que las sensaciones en la pista son increíbles. Ha sido una experiencia por demás divertida poder manejar este nuevo 911 y varios vehículos de la gama de Porsche que se venden aquí en Argentina. Poder manejarlos en un circuito y con la pista mojada realmente ha sido sumamente divertido. Así pasó entonces el nuevo Porsche 911 aquí en Container TV. ¡Suscríbete al canal!